¿Qué onda mi amigo de YouTube? Soy JDK SP ¿Por qué dirán que me pongo así? ¿Por qué edite mi canal? Y ya soy JDK, ya no soy Karlanga0036 como muchos me conocen A lo mejor me dijeron unos suscriptores que que pasó con los tutoriales que antes sacaba de los teléfonos Si los voy a seguir sacando, solo que ahorita me estoy enfocando más en esto Ya que el clan donde yo estoy en YouTube es de Mapper Y pues tengo que seguir con esto, los tutoriales los voy a sacar después Solo publiquenme que tipo de tutorial quieren y yo les hago el tutorial de mientras que sepa Bueno comencemos, les voy a enseñar el mapa A10 de la campaña Obviamente como les repito en mi canal, digo en mi canal, en la página de RMT No está terminada, apenas es un beta, un beta ni final Pues todavía no le pongo mucho tiempo ya en esto porque pues ya no dispongo de mucho tiempo Pero bueno comencemos Bueno este es el mapa, como podemos ver este Pues no, como les digo no le he puesto mucha atención ya que ahorita estoy haciendo los bipeds Por ejemplo los del Covenant, los marines En este caso este va a haber dos tipos de marines El marín normal y el El Spartan Ui Que así es como se llama Este ya lo tengo, solo es cosa de Ponerlo a la historia Pero quiero hacer permutaciones para que me alcancen para más personajes Bueno este, vamos a saltarnos esta parte No, no quiero que salga Pero bueno Bueno esto es el criotubo Si los quería enseñar les falta texturizarlo Aquí está la armadura Necesito componerlo porque ya tiene el criotubo terminado Pero este, tuvo un problema Se me dañó el Maldito model Y pues tuve que empezar otra vez Y ya estaba bien centradito lo que es la cámara Por eso es que se transparente Pero bueno Prosigamos La verdad a mi me choca esto Voy a Voy a este cortar el video para que Sea más rápido Bueno esta es mi armadura De Halo 4 Esta de hecho es mía Yo la termine Este Andres Kijana García me ayudó con las manos A doblarlas Ya que no se si ustedes sepan que ya salió un Espartan de estos Pero el problema es que a mi no me gustó Porque las manos las tiene abiertas Se ven muy feas Y no agarran bien el arma Pero bueno Pasemos esta parte Y Prosigamos Le quité la luna esa fea que tenía Y le puse A la tierra de Halo 4 Esta es la que sale El anillo Se los voy a poner al final del video Para que vean como esta quedando Me falta editar lo que es el Como se llama el sky De este mapa Pero bueno Le voy a poner armas nuevas Va a tener su Va a tener un pack de armas Como dije los Los bipeds los estoy haciendo Y por eso ahorita estoy usando los de Rich Pero ya en la terminada van a tener los bipeds de De Halo 4 ¿Quién viene conmigo? Equipo de combate en cubierta 7 y 8 A la segunda posición defensiva Disculpen Lo que es este La lentitud de la computadora Pero como estoy grabando Me bajan los fraps Y pues bueno ¿Dónde vas putita? Ah maldito Hijo de perra ¿Dónde vas? Bueno Este Ah hijo de la guerra Y bueno Prosigamos ahorita Vamos a ver si hay un Marine muerto Para quitarle lo que es la DMR Me gusta más la DMR Que usar estas A ver si no vamos a matar A un Marine Aquí hay uno No Ya me encontré uno muerto ¿Lo ves? Ahí Ya vieron Bueno Este Aquí en estas partes Va a haber armas diferentes Aquí Donde se expone que Debe de ir este Las municiones De las armas estas Pero ahí voy a Las voy a quitar Y voy a poner Este Armas nuevas Como el La SAO El DMR Y otras Que ya tengo Terminadas Bueno Prosigamos Ah idiota Uh Si me Si me bajaron Horrible Los fraps Si vieron Bueno Aquí hay una DMR Equipos de combate De reserva En cubierta 5 a 9 A la segunda Posición defensiva Agacha Agacha la cabeza Recuerda que ahora Somos dos Aquí dentro Por alguna razón Por alguna razón No sonó Que raro Pero bueno Ya había hecho Mis ediciones Con el Con los sonidos Pero no sonó El Así como cuando Le suman los oídos Así lo había puesto Pero no sonó Ahorita Se puede Es por qué A lo mejor En el video Se puede escuchar Ah malditos Están usando Las exclusas De nuestras lanchas Salvavidas Para comprar Su nave de abordaje Nosotros salimos Y ellos entran Muy listos Ellos Bueno amigos Este Disculpen Pero es que El video Iba a ser muy largo Y lo corté Aquí Apenas vamos Bueno por aquí De hecho Detecto Movimiento del pacto Fuera de los accesos Por acá Porque como estoy En modo fácil Busquemos una salida segura Cambio la historia Bueno Sigamos Como en modo fácil Ven que No les ponen Plasma Hijo de la madre Espero Y no me maten Aquí Bueno Aquí ya los maté A todos Me falta Ese maldito Rojito Ven acá Perra Ven acá Ven acá Perra Bueno Me falta Uno Lo voy a dejar Vivir Porque soy muy Compasioso Le tengo Compasión Bueno Prosigamos Ahí está El error Que les dije Le faltan Permutaciones Lo hice nada más Sencillo Para mostrárselos Apenas Pero bueno El También ¿Cómo se llama este? El 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 ghost También se Es de Halo 4 Se va a destruir Bueno Hizo todo lo fácil Como pueden ver Ya van a ver Casi terminamos Lo que es La misión Por eso es que La corté tanto Para no hacérselos Tan largas Pero bueno Hijo de la madre Bueno aquí Es azulito Va a morir rápido Oh Un fail Mató a su propio amigo Bueno Uh Mira que me encontré Aquí Ay No No Se me escapó Hay que matar A los enanitos Porque Esos son los que Les avisan A los A los Elites Ya que Son este Los que Alertan Y si los Matas a todos Eh Los elites Ya están todos Bien pendejos Disculpen la palabra Pero es la verdad Por ejemplo Miren Aquí Vamos a hacer una Phantom Y así No Vieron Como Ah Y si me vieron Bueno Como pueden ver Ahí Era una distracción Eh Ahorita Pone toda Su atención Ahí Es que necesito Una cochina Plasma Para matarlos O sea No tengo Plasma Pero bueno El hijo de la madre Ay maldista sea Ay no Muere Muere Ah maldición Ah maldición Muere Aquí están Eh Bueno Ya voy Ya voy Y así Hijo de su madre Bueno Este Me mataron Puta madre Como me castro Que me maten Aquí Porque me va A regresar Hasta acá Bueno Volvimos a regresar Ya que me mataron Ay maldición Me choca Que me regrese Hasta atrás Pero bueno Ahora ya vamos A terminar el mapa Algo fácil Oh no Oh no Oh no Convendría Que nos fuéramos Ya Dale Si señor Estamos fuera Distancia de seguridad Mínima Lo conseguiremos ¿Verdad señor? No quiero morir Aquí Mira ¿Qué es eso Teniente? Ni idea Pero atelizaremos Ahí El auto Le han dado Lo sabía El auto Una acelera ¿Qué ahí se ha pasado Manual? ¿Seguro que no quieres Sentarte? Todo irá bien Si aún tuviera De dos Los cruzaría Y bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Como repito Es algo sencillo Ya que No le estoy poniendo Mucho No le estoy Poniendo mucho tiempo A esta campaña Por la escuela Y todo eso Me quita mucho tiempo Y pues Apenas estoy empezando Espero que les haya gustado Si les haya gustado El video Denle like Favorito Y suscribir Con su like Me están ayudando Mucho Y suscribirse Para que así Mis videos Puedan llegar A su canal Sin tener que Andarlos buscando Bueno amigos Hasta aquí Me despido Soy JDK SP Nos vemos En el siguiente video Chao Motherfucker Fuck the fucking world And my new band Is called Sis chill Un beso Un beso Un beso Gracias.